Esta vez estamos otra vez de regreso con la segunda parte de 5 cosas buenas de vivir en Guinea Ecuatorial. O sea, la otra vez eran 5, pero ahora lo hemos regresado a 2 porque a la gente le resultaba difícil encontrar 5 cosas buenas de Guinea. Así que vamos a preguntar 2. Recordarles primero que se suscriban para que podamos crecer. Suscribíos. Tenéis que decirme cada uno dos cosas buenas de vivir en Guinea Ecuatorial. Solo dos cosas buenas. Sí, ya está. Solo dos cosas buenas y ya está. ¿Qué dientes? La naturaleza. La naturaleza. Tenemos buenos bosques y todo eso. La educación es más gratuita. Vale, gracias. De todos los países. Una de las únicas cosas que tenemos en Guinea Ecuatorial que, bueno, desde mi punto de vista vale la pena, son ese paseo marítimo en el cual estamos ahora. Seamos francos. Es una de las únicas cosas que yo veo que hasta ahora como que han dado un poquito en el clavo. Yo creo que lo dices porque estás aquí ahora. Si estuviésemos en otra parte seguro no dirías paseo marítimo. No lo digo con la sensación de que hay red wifi mucho. Nada más porque de no sé por eso creerme, la gente no vendría aquí. Aunque con mil coches. La mayor parte de los que vienen aquí, vienen aquí más por la red. Y es lo que hace que muchos lleguen. Los barcos de Guinea Ecuatorial. Joder. Es que es esto, pensarlo. Es difícil. Sí, es muy difícil. ¿Es muy difícil? Sí. Bueno, la primera obviamente yo diría que hay mucha libertad. Podemos ser capaces de pensar, hacer nuestras cosas, crear nuestras propias actividades, etcétera, etcétera. Que tú haces lo que quieres, o sea, aquí todo el mundo hace lo que les salga los huevos. Las vistas del parque nacional, las torres como Gepetrol, las torres gemelas, los hoteles, hotel Hilton, hotel Sofitel, etcétera, etcétera. Como la torre de Bata, es una maravillosa torre que tenemos en Guinea Ecuatorial. Ya han hablado de torres. El paseo marítimo en plan... Ya han hablado de los lugares así como paseo marítimo y parques nacionales. Los hoteles. También han hablado de los hoteles. No, es que realmente en Guinea Ecuatorial tenemos paz, ya que hay muchos países en los que no puedes estar, ni en el paseo marítimo, o en la mujer no pueden caminar. Vestidas como yo lo estoy, y aquí más o menos tenemos eso. Cada persona puede ser tal y como es. Aparte de eso, hay buenas niñas aquí en Guinea Ecuatorial. También. ¿Quieres cambiar eso? ¿Lo quieres cambiar? No, no. Vale. A ver. Buenas niñas, a ver, espera. Es para que lo piense bien. Y una otra cosa que han hecho aquí, que yo podría decir que también vale la pena y han dado un poquito en el clavo, es lo del parque nacional. Que al principio, chicos, como que era como otros países, ¿no? Querían copiarlo de otros países. Aunque no les ha salido bien, 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 bien como esperaban. Pero bueno, son las únicas dos cosas que yo sé que nuestro país tiene que, hasta ahora, valen un poco la pena. La paz también es algo bueno. Paz, de verdad. ¿Tú consideras que tenemos paz aquí? No, que tenemos paz en Guinea. Tenemos una mierda, seamos fancos con perdón. Y la segunda es que, obviamente, somos gente muy respetada, ¿no? Así decirlo. Porque, obviamente, nos apoyamos, que es lo más lógico. Y que, obviamente, permitimos a muchos extranjeros a que puedan experimentar lo que, obviamente, nosotros disfrutamos de nuestro propio país, que es amarnos a nosotros mismos. Vale, Juan, tienes que decir no solo dos cosas buenas de vivir en Guinea Ecuatorial. Dos cosas buenas. Yo diría el potencial juvenil. El potencial juvenil. En la juventud hay muchos talentos. Hay potencial en la juventud. Hay mucho potencial que en ocasiones no se llega a ver. Pero cuando uno conoce en el país a jóvenes con talento, como yo, yo puedo hablar de que en el país hay potencial juvenil. Pues una de las cosas que me encanta de Guinea Ecuatorial es el paisaje. Porque, sin querer, tenemos más paisajes que muchos otros países. No sé... El aire. El aire, vale. No, no puedes decir lo que ya ha dicho. Bueno, la comida. Sí, la comida. La comida, sí. Sí, también podría decir la autocracia. ¿Autocracia? Sí, el sistema político ya que no se permite hacer a la gente lo que quieras. Lo que tenemos es que estar bajo un patrón y eso no hace estar en paz y en tranquilidad. Algo que muchos países no quieren. Es algo bueno de Guinea Ecuatorial también. Bueno, la primera cosa yo diría que es mi familia, claro. Y lo segundo, el paseo marítimo. No, yo sé por qué lo digo. ¿Por qué lo dices? Tío, porque no totalmente. Paseo marítimo es como Martínez, tío. Te encuentras cada pibón, tío. O sea, en plan, es un sitio para ligar. No, en serio, hay pibas. O sea, digamos que si ves a un cross, tío, de hace dos años, si vienes al paseo marítimo, la vas a ver. O verás a una cross con su amiga que esté más buena que su cross y se convierte en tu cross. Que es un buen sitio para ligar en general. ¿Quieres ayudarla? El que no esté bueno ya. Bueno, otra de las cosas que más o menos tenemos bien aquí en nuestro país es el tipo de economía que llevamos. ¿Por qué? Porque tenemos una economía abierta en donde cada persona puede ser emprendedor de su propia empresa o de su propio proyecto. ¿Qué pasa? El aire. Ya lo dice. Bueno, es la cosa más especial de la familia que hace. Tío, que podemos hacer freestyle. Somos los únicos que lo hacemos. ¿En Guinea? Sí. Sí, eso está difícil. La pibas, la pibas. Esta ya está muy vista. ¿Por qué? No, es que en Guinea, cuando piensas que ya lo has visto, todo viene una y te sorprende. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso me ha pasado. Justamente hace diez minutos que nos habéis pillado y tal. Yo he visto una así, una pasando ahí que tiene, o sea, el cuerpo de una de mis actrices favoritas. He hecho que, damn, he estado enamorado. Cuando doy así dos pasos, viene otra y tal, pues no sé cómo decidirte, man. Pues eso. La pibas, la pibas, tío. Joder, tío. Es que estamos conectados hermanos, tío. ¿Cuál es eso? La única cosa buena de mi vida aquí en Guinea. Sí. Es el ambiente con los amigos. Con la familia y todo eso. Vale. Gracias. Gracias. Ok, gracias. Gracias. Muchas gracias. Y lo segundo sería que la gente es muy sociable. La gente es muy sociable. La gente sabe empatizar. En el sentido de, en el sentido ese de, 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 por más que alguien no te conozca, pero en el justo momento que te ven una, es capaz de, de, de ayudarte como a un conocido suyo. Y ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Sencillo. Gracias. Que los de Mongomo tienen dinero. Vale. Eso ha sido muy... Vamos a cambiar eso, ¿vale? Vale. Vale. Vale.